Música Es para mí un placer darles la bienvenida a la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid para celebrar el acto con el que da comienzo la Final Force de la Euroliga. Para nosotros es un honor acoger por segunda vez en esta década esta competición una cita que reúne a más de 550 medios de comunicación y que llevará la imagen de Madrid y de España a más de 200 países de todo el mundo. Quiero agradecer a la Euroliga que haya elegido Madrid para esta Final Force y felicitar a los cuatro equipos finalistas y a los jugadores que hoy van a recibir el premio a los mejores jugadores de la Liga Regular. Madrid es una de las grandes ciudades en Europa. Este gran Final Force es apoyado por el gobierno de la región de Madrid porque sabemos de la importancia social y económica que puede traer a nuestra región. I am sure that this Final Force will be a great success and will be well celebrated. Once again, welcome to Madrid and thank you very much for being here. I hope you have a fantastic time. Thank you very much. I'll see you next time. Gracias.